¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play XCOM! ...y a un francotirador y el juego fue... ¡Uy! ¡Has perdido un francotirador! ¡Solo te quedan siete! ¡Espera! ¡Haremos que el nuevo voluntario también sea francotirador! ¡A pesar de que ahora mismo solo tengo dos médicos y uno está en el hospital! ¡Gracias, juego! ¡Por seguir dando francotiradores! ¡Muchas gracias! ¡Sin duda eso es lo que necesito! ¡Todos francotiradores! ¿Verdad? En fin... Dentro de poco tendremos el erio. Con el erio creo que podemos hacer las armas de plasma. También podremos llevar dos objetos encima. Y dentro de poco, en cinco días tendremos satélites para cubrir todo Estados Unidos. Y cinco días más tarde podremos cubrir toda Asia. Y... salvo que esto se tuerza mucho, podríamos salvar absolutamente todo el mundo. Podemos hacer que nadie abandone el consejo. Con un poco de suerte. Porque Asia está un poco chunga. En fin... Con suerte hoy tendremos el erio. Me da que no. Me da que no, eh. Me da que no. Comandante, nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones. En los globos indican las ubicaciones. Muy bien. Sé que en muchas ocasiones he dicho. No me gusta coger soldados de aquí. Porque me gusta que los voluntarios empiecen de cero. Y... a ver qué sale. Y a ver cómo se desarrollan. Pero no tengo médicos. De modo que voy a quedarme con este sargento médico que el juego me da. Y este será un voluntario. Va en contra de mis principios. Pero no tengo médicos. No tengo un médico. Se acaba enfermo en el... Se acaba enfermo, llame, vale. Si le hacen daño lo matan en esta pelea. Son tres, uno en el hospital. Vamos a hacer un hospital. Y no quiero eso. De modo que nos vamos a India. Con suerte esto no nos hará perder los otros países. En fin. Vamos allá. ¡Adrián! Eres nuestro único médico sano. Por fa... Que no te pase nada, por favor. Que no te pase nada, Adrián. Si hubiesen pasado unos pocos días. Te hubiera visto un chaleco de nanofibras. Los botiquines y el chaleco de nanofibras. He oído, ¿verdad? Ponte la armadura buena. Andemos un voluntario que aún no tiene clase... Cogemos un chaleco de nanofibras. No quiero que te maten. Ni tampoco quiero que te conviertas en Sniper. ¿Ahora qué pienso? Un segundo, ¿vamos a dejar a Aquario? Porque va a venir a esta misión Pero, un segundo Porque si voy al cuartel En la academia oficial es Tamaño del pelotón Hace falta Acuario no es Capitán Vamos a recuperación rápida Y dando ejemplo ¿Qué rango es Acuario entonces? Sí, sí, sí Vamos a India, pero Ah, es Teniente Teniente Acuario El Teniente Acuario A ver, me gusta Hacer esto a mi manera, ¿vale? Otra vez, desde el comienzo Primero el médico, porque no tenemos otro Ya vienes equipado Segundo lugar, el nuevo Que no te maten En tercer lugar Hemos de coger un francotirador Será que no tenemos francotiradores, ¿verdad? Venga, KH, vienes a esta misión ¿Y el Scope? A ver, devolved el Scope Creo que lo tiene Shadow Yomi, ¿verdad? Devolved el Scope Muy bien Mi único pesado es Kebe Muy bien Papa Oso El Robalolis El Papa Oso Kebe Y para terminar No llevo asaltos Tengo dos asaltos en el hospital también Debo usar a El Teniente Acuario O a Joshua Vale, ese es el plan Acuario, eres Teniente Creo que ya te mereces Que te den medallas Este va a ser el equipo Pero aún no vamos a partir, ¿vale? ¿Has esperado un segundo? Vamos a Ir a la Academia No, a la Academia no A conceder medallas Veamos qué dan cada medalla Más uno a la puntería de la voluntad Por cada misión completada Sin que muera ningún soldado Uh, mala cosa Más diez de puntería Y a la probabilidad de críticos Si no se está Siete castigas de un aliado Esto es un lobo solitario, ¿eh? Veamos las medallas Más cinco la defensa cuando se está cubierto Más cinco la puntería contra enemigos totalmente cubiertos Esto no está mal realmente Lo que me llama la atención es ¿Estas medallas son solo para la persona O para los que van con él también? O para los que van con él también Nunca le invade el pánico cuando los aliados heridos se mueren Los botiquines y el vapor reconstruyente curan dos más de HP cuando se usan con el soldado Vale Acuario Como has llegado teniente, te mereces una medalla Dos de voluntad por cada nacionalidad diferente en el pelotón Dos de puntería por bonificación de continente Dos de puntería por cada misión completada sin que nadie muera Más diez de puntería y a la probabilidad de críticos si no se está Esto va bien Sí, sí, sí En fin Porque ahí la gente suele estar separada Acuario La concesión de medallas no se puede deshacer Seguro que quieres conceder la medalla del honor del consejo a Chostar, Acuario Felicidades, Acuario Ahora no te mueras Solo me queda una medalla de estas Muy bien Volvemos a India Están todos aquí Quiero que Acuario suba al capitán Si es posible Para que así podamos tener un pelotón de seis Vamos allá, chicos Adrián, ¿tú puedes llevar tres botiquines? Sí Tres botiquines Muy bien Es una misión que pone muy difícil La última vez que hubo una muy difícil Perdimos a Ento y a Nekurama De modo que Cuidado, chicos La zona de actuación de esta misión será la India Los alienígenas siguen abduciendo civiles en varias grandes ciudades de todo el mundo Tenemos que bajar allí y desplegarnos lo antes posible Vamos allá Vale, este no es un mal mapa para mis intereses Este no es un mal mapa para mis intereses No es un mal mapa para mis intereses No es un mal mapa para mis intereses Hay mucha cobertura completa Hay mucha cobertura completa Hay mucha cobertura completa Supercats Ahí están ¡Flotadores! De acuerdo, estos no me preocupan demasiado ¡Ahí va Cuma! ¡Saludos de Papá Oso! ¡Saludos de Papá Oso! ¡Papá Oso! ¡Jodido apodo! No lo puedo. ¡Los flotadores no me asustan! ¡¡¡Tienen poco HP!! Lo peor que pueden hacer es flanquearme entonces... ¡¡¡¡¡OH VALE!!!! ¡¿Quieres flanquearme!? ¡¡¡¡¡ESPERA! Te voy a hacer explotar!! ¡¿UH?! ¡Así de, a ver, debajo. ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Ahhh! ¡Papá, oso! ¡Oh, Dios! ¡Solo 40% de hate rate! ¡Guay! Objetivo volador Y no tienes muy buena puntería tampoco Las cosas que no son, eh ¿Adrián? ¿Eso está en guardia? ¡Ahhh! ¡No lo mataste! ¿Qué ve? Mátalo, please No, pongo que era pedir demasiado un 40% ¿Verdad? A ver... Supergax Eso es correr Tienes que correr para ir hasta ahí Creo que eso sería corriendo, no quiero hacerte correr Vale, retrocede ¿Qué? Perdón ¡Ah! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué falso ha sido eso, por Dios! ¡Vale! ¡Espera, espera! ¡Espera Supercax! ¡Ya vamos! ¡Qué falso ha sido eso, por Dios! ¡Ya vamos! Entendido, muevelo hacia arriba. La podemos seguir. Me dirijo allí. Sale ya de llantos, estás bien. Retorceré, Acuario. No tienes por qué tirarte hasta que no tengas el correr y disparar. Vuelvo al combate. Vale, Acuario, escóndete aquí. Adrián, avanza con Acuario. No tenemos escáneres de batalla, ¿verdad? No tenemos escáneres de batalla, ¿verdad? No tenemos escáneres de batalla. No tenemos escáneres de batalla... Adrián? No los ves todavía, ¿eh? ¡Eso es parecido oír algo! No es nada más... ...no creo que está mejor, ¿no? No puede ser que tengas near la pared de otra. ¡Ellam went! ¡Cubre el flanco, no vaya a ser que tengamos un susto por detrás! ¡Adrián! ¡Ah, Drian! ¡Hostiles amistados! ¡Ah! ¡Hombres delgados! ¡Estoy en marcha! ... ... ¡Ahí vienen! ¡Caché, ¿qué ve? ¡Ah, qué ve! ¡Caché! ¡Buena, Caché! ¡Buen hecho! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ahí viene el flotador! ¡Caché! ¡Quéasil vamos a empezar! Te lo transformativeou. Ese asalto. Te deje. No es nada. No es nada. No te deje la marcha. No se das. ¡Pero no te deje la marcha! ¡Ah, bueno! ¡Esa es un buen error! Estaba justo. No, ya sí. Estaba de menos, gente. No, ya no tendrá un error... En la marcha buscamos que estýnsemos. ¡Súbate! No quiero que te de el veneno. Retrocede y cúrate. Muy bien. Acuario. De hecho, Acuario. ¡Puto! Puedes volver a disparar ahora, Acuario. Porque tienes la habilidad de desestar a pocas casillas. ¡Esa skill es muy cheta! ¡Eh! ¡Pum! ¡Bien hecho, Acuario! ¡Bien hecho, Acuario! ¡Muy, muy bien hecho! Sigue así. Aún no vemos al mutón. Hay más flotadores. ¡Rock and roll! ¿Qué ve? Avanza. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No se ve! Supercacs... ¡Ve con cuidado, tú! ¡No, bueno, si te vuelvan a pegar un tiro de 9 de daño ahí por las risas! ¡Sí, joder! ¡Oh, cústame! Acuario... No quiero que seas el punto, porque tú tienes que correr y disparar. Correr y disparar que está rotísimo, disparar dos veces. Muchos asaltos, son superfan. También es muy peligroso usarlos, pero son muy divertidos de usar. Kache... Te diría de ir al tejado, la verdad. De hecho, hagamos eso. Esperemos a que Kache tome posición en el tejado. Esperemos a que Kache tenga posición en el tejado. Si vienen antes, pues todo el mundo preparado. Pero si no, Kache es ahí, tendrá muy buena puntería. No creo que estamos solos aquí. Tiramos a fin, Kache. No vamos, Kache... Aquí veis... ... Vamos a esperar así. Al siguiente turno empezamos a avanzar un poco más. Al siguiente turno, esto avanza un poquitín. De hecho, Adrián, tú puedes avanzar un poco tu posición. Muy bien. Tenemos a KH en una muy buena posición. Ahora hemos de encontrar a los aliens, por supuesto. No aparecen todavía. No les da la gana de aparecer. Me muevo a la posición. No, no. No se puede. No, no, no. No, no. ¿Se puede? O estarán aquí casi con toda seguridad porque no hay otro lugar en el que puedan estar. ¿Podría probar a tirar una granada a ciegas, la verdad? No un cohete. Porque el cohete hace mucho daño y preferiría no fallar con eso. ¿Pero una granada preventiva? Podría molestarles mucho con eso. De acuerdo, pues hagamos eso. Que ve, tiene una granada preventiva. Si están escondidos por aquí en medio de estas coberturas, ya no van a tener coberturas. Que ve, tiene una granada preventiva. ¡Ey! ¡Míratelos! Me temo que no les hemos dado, pero ahora les vemos si no tienen coberturas. Tres mutones por eso. Tres mutones. ¿KH? Solo puedes apuntar a uno, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Retroceded, chicos. No queremos luchar contra mutones sin cobertura completa. Retroceded... ...los que no tengáis cobertura completa. ...los que no tengáis cobertura completa. Si no hubiese tres, me tiraría ahí en medio. Si fuesen dos en lugar de tres, me tiraría por ellos. Si fuesen dos en lugar de tres, me tiraría por ellos. Retroceded. Obligadosos a salir de ahí. Si no salen, Kebe trae un cobertura ahí en medio. Ahí se van. Ahí van. ¿Qué acá es? No hay que caer en la guerra. ¿Qué pasa? Vale, Kebe. Tienes que explotar eso, ¿eh? Oh, Dios! ¡Kebe, Kebe! ¡Keeeeee! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El problema de vertir a la granada es que no podía hacer esto en el mismo turno. No puedes darle a los tres, ¿verdad? Ese es... Está demasiado. Pues, vale. Haz explotar esto para que tus compañeros puedan rematar la faena. ¿Qué? Sí. Haz explotar eso. Vale, esos dos ya no tienen cobertura. Esos dos están vendidísimos ahora mismo. No tienen coberturas. A ver, Super Cax. ¿Dónde está Super Cax? Gánate el ascenso, Super Cax. Venga. No tienen cobertura. Y aún así, tienes un hit rate horrible. Vale. Gánate el ascenso, Super Cax. Bien hecho. Muy bien. Muy bien. Ahora. KH. Me encanta ver 100% de hit rate. Nunca me cansaré de ver 100% de hit rate. A dormir. Bien hecho, KH. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que vencer una posición muy peligrosa. Pero si solo queda ese alien, creo que quedará más. Eh, estaremos bien. ¿Cuándo ha explotado eso? Oigo el ruido del flotador, eh. Ese mutón se ha ido. Vale. KH. Recarga. Rock and roll. Marchando. ¿Qué ves? Ponte una posición más segura. ¿Qué has escondido? Madre mía, qué miedo por lo que has pasado ahí. Super Cax, no hagas ninguna locura. Acuario, quédate por aquí. ¿Qué pasa? Este turno, con calma. Oigo flotadores. Pero no los veo. A ver. ¿Se puede caer? ¡Ese mutón! Los mutones haciendo esto, ya se han cobrado vidas. No queremos que se vuelva a ocurrir. ¡Qué? Vete, queda un cohete. No lo puedes usar ahora mismo. Pero seguramente lo puedo usar para volar esa cobertura. Y ahí estará el alien. Bien. ¿Eso será eso? A la orden, comandante. Sí, señor. Me dirijo allí. Los enemigos son los que faltaban. ¡Ahí va un Snipe de Cacho! ¡Olé! ¡Muy buena! ¡Siga, siga! ¡Estás un Firehoy! ¡Ay, Cacho! ¿Vas a dos? ¿Dos? ¿Dónde? ¿Cómo que...? A lo mejor es porque el otro, pero el otro ya está muerto. Vale. Bueno... Sí. No hagas nada. No hagas nada tú, ¿vale? Quédate quieto ahí. Asegurémonos de que ese amigote no haga nada. Y ahora... ¡Acuario! ¡Go, go, 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 go! Voy a intentar hacer fuego rápido. Porque el 60% no es... Mi porcentaje no es tampoco, la verdad. Voy a intentar fuego rápido. Creo que el agregado es más probable que le dé uno de dos hits de 45 que no un simple hit de 60. Pero bueno, vamos a parar de rápido. ¡Boom! ¡Aaah! ¡Pues va a probar! ¡Boom! ¡Aaah! Eso no fue bien, pero este bicho no se puede mover ahora mismo. ¡Aaah! ¡Dolor! ¡KH! ¡Snipe! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Un día más y otra operación con éxito! ¡Nos vamos a casa, chicos! ¡Bien hecho! Muy bien Super Cax ha ascendido a médico Perfecto Todo el mundo ha ascendido Todos habéis hecho un gran trabajo Todos ha ascendido Ah, Acuario no logra ascender Tristemente a capitán Y poder tener un tindo 6 Pero bueno Cache Llegó a teniente Corredor Eso siempre es nice Permite al francotirador Disparar un tiro Que estropea la arma principal Del objetivo El objetivo puede recargar Para reparar la arma El disparo no puede Tener un impacto crítico Nah, Nah Los francotiradores Quiero es que maten Corredor va bien Corredor es una skill Exclusivamente de asaltos En el juego original Y que se la den a otros Es muy útil Porque un sniper No puede correr Disparar Pero así llega A los sitios más rápido Papá oso Inmune a críticos Epa, Eh, Eh, Eh Quieto, Quieto Quieto Y Permite que se activen Los disparos de reacción Ante los ataques enemigos No se le muestra Ah, Prefiero tener Inmunidad a críticos Viendo lo peligrosos Que son aquí Tus stats Que ve con el debido De respeto Son una mierda Eres teniente Con 62 de puntería Con el debido De respeto Pero esa puntería Da mucho asco Tenemos otro médico Y, Adrián Aquí podemos ver Lo que te digo Que ve Un médico Con 80 de puntería Contra tus 62 ¿Qué es esto? Perfil bajo La cobertura artificial Cuenta como completa Uh Y reanimar No, Prefiero estabilizarlos Porque cuando Estabilizáis a alguien Se queda en el suelo No puede participar En la misión Pero sabéis Que ya no va a morir Reanimar Quiere decir Que así Podrán seguir luchando Y también Corre el riesgo Para que los maten Con lo que Prefiero Perfil bajo Bueno pues El sargente Cali Sengupa Recuerde ¿Cómo va la situación? Oh Eso es malo Tardamos cuatro días En tener los satélites Siendo justos Si no hubiese hecho eso India estaría a cinco De modo que En fin Tenemos Un nuevo voluntario Con suerte Estados Unidos No se retirará Del consejo Aún Y le podremos Tirar un satélite Y ya está Sería una pena Perder a Estados Unidos Ahora que Estoy en nada De tener los satélites Pero Vamos a lo que vamos La lista De voluntarios El nuevo voluntario Que llega Como sargento Tú Te llamas Deimos 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 Crackton Bienvenido al equipo Eres también un médico Ya no tenemos tantos problemas Con los médicos ¿Vale? Tienes esto Verdugo Con C de 10 de puntería Contra objetivos A menos de 50% Eso no está mal Reacción rápida Seguro disparo Reacción Si se está en guardia Creo que voy a coger Verdugo Porque si te danquean Al menos así Puede rematar Tu la faena Ese es el buen terreno Contra enemigos Si están Y eso es cortina De humo Prefiero las granadas No las uso mucho Lo sé No las uso mucho Pero Tienen sus utilidades Si tú no sueles No creo que tengas Terreno elevado Siendo médico Vale Entonces Esto es lo que voy a hacer ahora Voy a grabar aquí Voy a grabar aquí Y voy a ver si Da tiempo a tirar Los satélites ¿Vale? Antes de que haya una misión Si hay una misión No la haremos La actividad Está descontrolada Pues vemos Sí, lo sé Lo sé perfectamente Vale El Elerio está hecho Lo cual nos da Lo cual Ahora con el Elerio Podemos fabricar Cosas Aliens Podemos mejorar El lanzaarcos A buenas horas El Elerio gelatinoso Si aumentando la potencia De nuestro lanzaarcos No resultará más A buenas horas El Elerio gelatinoso El uso del Elerio En situaciones tácticas Es bastante arriesgado En ausencia de un regulador De tamaño completo Y de sistemas De gestión de combustible Sería muy peligroso Añadirlo a nuestros lanzallamas No obstante Con financiación adicional Podríamos añadir Una fórmula Que aumenta la eficacia Y el lanzallamas Sin poner O sea Vamos a usar el Elerio Como lanzallamas Vale Ahora Podemos empezar A hacer armas de plasma Y arma La armadura Aún tardará un poco Por eso El tema de la armadura Es que Si saco la armadura Esta unidad Parece ser un dron Similar a los vehículos militares No tripulados Con los que estamos familiarizados Este ejemplo en concreto Parece poseer la capacidad Para reparar equipo dañado El doctor Shen y yo Creemos que sería posible Capturarlos Y adaptarlos Para nuestro propio beneficio En el campo de batalla Solo hemos podido recuperar el núcleo central del traje Aunque el cadáver del piloto está intacto El blindaje es bastante interesante Su diseño tiene gran capacidad de respuesta Y extraordinaria fortaleza Servomotores avanzados Y armadura con forma Para mejorar la movilidad de los disc Y más armadura para los cel De acuerdo Vamos a sacar el fusil de plasma ligero La pistola me interesa menos Porque la pistola No uso pistola Ya lo habéis visto Pero si empezamos Me gustaría tener más de plasma Armas de plasma Antes de la damas No creo poder Tenerlas todas Porque tardarán mucho Pero por ahora Veamos Rápidamente Comandante Tenemos una transmisión Entrante del consejo Pues nada Oh Dios No, esto es mundo cristalida No, me niego a hacer esta misión Me niego a hacer la misión De mundo cristalida No, pasando de esa misión Al menos por ahora Vale No vamos No voy a hacer Sé lo que es Esa misión Esa misión Además de ser muy jodido Lo único que hace Es bajar el pánico En Canadá No voy a hacer esa misión Si queréis ver esa misión Ir a Long War La fundición Podemos mejorar Los botiquines También También La fundición ya está en marcha Sí, sí, sí Vale Muy bien Muy bien Muy bien Ahí, Estados Unidos Tuyo Estás lanzado Estás lanzado Canadá No me vuelvas a mandar Con mundo cristalida Estás lanzado México Venga Instalaciones de transmisión De satélite a la capacidad máxima Se necesita otra transmisión Vale No tengo nave en Estados Unidos Por ahora ¿Cuánto tarda en llegar un Interceptor? Por eso Lo digo más que nada Por los Firestorms Tres días Vale Bueno Lo tendremos aquí Por si acaso Por si acaso Y ya cuando se los far Se los empezaremos a pasar De acuerdo Tenemos casi todo el mundo A salvo Solo nos falta China, Japón India, Australia Y estarán en cuatro días No creo que Puedas cackearme de otra misión Ya Creo que va a haber una misión Antes de que pasen cuatro días No quiero hacer mundo cristalida Esa misión No es worth it Solo es worth it Si la puedes hacer Con armaduras arcángel Porque Solo hay cristalidas En esa misión Solo hay cristalidas Si puedes volar Pues ya está hecho En fin Todo va bien por ahora Por ahora Mes de junio El mes de junio Se está portando bien con nosotros Con suerte Podremos empezar a hacer Armas de plasma Y cuando empiece el mes A finales de junio O a comienzos de julio Podremos ir A por la base alien Pero por ahora Esto es todo Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima ¡Gracias!